...el Concello de Piñor acogía este pasado fin de semana... ...el séptimo Enduro de Piñor Copa Deputación... ...organizado por el Motoclú Aperosha... ...y la Liga Galega da Moto de Campo... ...el Concello ponía a disposición de la prueba... ...todos los medios disponibles... ...así como la Diputación de Ourense... ...que ayudan con mucha fuerza para que el Enduro Gallego... ...sea referencia en España... ...y por lo que se está viendo... ...prueba a prueba, lo están consiguiendo. Esta edición vexo con bastante participación... ...a verdad es que ontem o sábado... ...cos niños pequeños... ...con esos pequeños que están comenzando a... ...andar a primera vez en moto... ...estuveron ali no a outra especial... ...correndo ali a tope... ...despois ya fueron a montes os máis maiores... ...e os máis maiores, digamos, os grandes... ...foron os que deron un pouco máis... ...o callo, diríamos, nos montes de Piñor... ...a verdad que estaba un terreno bastante resbaladizo... ...onten estuvo un día bastante bom... ...hoxe creo que conforme está chovendo... ...está máis resbaladizo... ...tenen que ir con moito máis cuidado... ...pero a verdad é que os camiños de Piñor... ...son impresionantes... ...son uns camiños que es moi chulo... ...según os participantes... ...a verdad é que disfrutan moito... ...deste enduro de Piñor... ...todo que é este mundo do motor... ...tanto de coches como de motos... ...participa moita xente... ...acercase moita xente a Piñor... ...restaurantes, bares de Piñor... ...incluso panaderías... ...está dando un bom servicio aquí en Piñor... ...están disfrutando tamén moito estes pilotos aquí en Piñor... ...para o ano será máis... ...é mellor... ...é mellor para o ano outros montes diferentes... ...que temos diferentes montes aí na montaña... ...é para que vengan a disfrutar tamén estes pilotos... ...aquí de outros panoramas... ...de outro sitio de Piñor. La competición estaba enmarcada en las pruebas... ...de la Liga Gallega de Moto de Campo... ...y constaba de tres modalidades diferentes de enduro... ...como en otras ediciones... ...la prueba se desarrollaba en dos días... ...siendo el sábado la cita para los más pequeños. El domingo con una jornada de más de cuatro horas por delante... ...era el turno de los élites y pro... ...que daban cuenta de una especial... ...que se disputaba al lado del parque de autocaravanas de Cotelas... ...y también de la especial Diputación de Ourense... ...los pilotos pasaron cinco veces... ...por la especial 1 y cuatro por la especial 2... ...aquí los primeros espadas del enduro regional y nacional... ...en las categorías Élite y Open... ...acometían las dos complicadas y difíciles especiales... ...que la organización les había preparado... ...en este fin de semana... ...endurero en Piñor. En la cita Piñorana el triunfo se lo llevaba Juan Carlos Moreira... ...seguido de cerca por Pablo García Varela en segunda posición... ...estos dos pilotos venían de disputar los seis días de enduro... ...que se disputaron hace unas semanas en Galicia... ...cerrando el podio se encontraba el joven piloto del H... ...Pablo Torrado... ...que cada día sigue firme en su progresión... ...a la cabeza de la clasificación. Así quedaban las clasificaciones... ...después de un gran fin de semana en Durero... ...de dos días en la comarca de la Rente. ¡Gracias! ¡Gracias! Prueba a prueba el mejor enduro del país se afianza cada día más... ...prueba de ello son los 150 inscritos en esta cita... ...y es que aparte de disfrutar del deporte... ...los participantes disfrutaban de unos parajes... ...y zonas muy recomendables... ...además de la gastronomía del interior de Galicia. Ahora la caravana del enduro para su actividad unas semanas... ...para retomar las carreras con las tradicionales pruebas de resistencia... ...de la especialidad hacia final de año. ¡Gracias!